Radio Joya Máxima expresión de la música romántica Antes de que amarezca El alma mía está ya dispuesta a luchar Dejaré en la oscuridad mi cobardía Porque ya el nuevo día va a empezar Me voy a superar Ese es mi empeño Mil veces me lo voy a repetir Hoy serán realidad todos mis sueños Mis enormes deseos de vivir Me asomaré al balcón Y en el viento escribiré mi nombre sin cesar Y me diré con fe Estoy contento En este día tengo que triunfar Y al sentir lo infinito de mi esencia Absorto pensaré Gracias Señor Por haberme regalado la existencia Por darme la aventura de tu amor Qué bello es el mundo que nos viste Qué sublime tu gran misericordia Te prometo que hoy no estaré teíste Ni buscaré motivos de discordia Y al contemplar el paisaje luminoso Ante el mundo esplendor de la creación Todo mi ser se llenará Todo mi ser se llenará de gozo E inundaré de paz mi corazón Hoy voy a perdonar al que me ofenda Igual como lo dice la oración Y hoy voy a ayudar al que pretenda pedirme en su amargura Algún favor Hoy voy a tratar de ser distinto Con un nuevo vigor Un nuevo anhelo Haré triunfar la piedad sobre el instinto Para subir un peldaño hacia el cielo Antes de amanecer Estoy dispuesto a enfrentarme a la vida con valor Aceptaré gustoso el dulce reto de Cada día voy a ser mejor Antes de amanecer Poema de Víctor Manuel Otero En la voz de Alfonso Menjeira Surcando el espacio infinito Y en el trayecto Sembrando de gemas musicales el camino XEJP-FM Radio Joya 93.7 MHz Transmitiendo con 120.000 watts Aparente radiada Desde México, capital Del Gracias por ver el video.